¡Hola, hola! Esto es TutoExpress y en este video vamos a hacer unas terminales que nos pueden servir para pulsera, collares o aretes. ¡Vamos a empezar! Para hacer nuestras terminales vamos a necesitar alambre calibre 20, una regla, nuestras pinzas habituales que es la de punta plana, punta cónica redonda y de corte. Yo en esta ocasión me voy a apoyar de mis pinzas 6 en 1, pero recuerda que si tú no tienes estas con las de punta cónica redonda es más que suficiente. También te recuerdo que si requieres más información sobre el alambre que yo uso y dónde se consiguen las pinzas y todo eso, en la descripción del video puedes encontrar toda esa información para que te vayas a dar una vueltecita y pues salgas de cualquier duda. Esto es todo el material que vamos a necesitar. Para empezar a hacer nuestras terminales vamos a tomar nuestro alambre, recuerda que es alambre calibre 20 y voy a dejar aproximadamente unos 8 centímetros de la punta. Esta es una medida aproximada, no es la, pues digamos una definitiva porque esta va a depender mucho de, pues del tamaño que tú quieras hacer tu terminal. Ahora ya que me di ahí voy a tomar mis pinzas de 6 en 1, perdón, y lo voy a ocupar en mi punta, perdón, ando muy distraída. Otra vez, voy a ocupar mis pinzas 6 en 1 y voy a ocupar la punta más delgada, de diámetro más delgado. Recuerda que si no tienes esta puedes usar tus pinzas a la altura que tú quieras, si te cuesta trabajo mantener el mismo tamaño, márcalas para que sepas dónde poner tu alambre. Yo en esta ocasión no las voy a usar estas, sino estas ya que lo tengo para aprovechar que me queden bien parejitas mis argollas. Y voy a empezar a hacer una argolla de este modo, la voy a zafar y me queda algo así. Aquí con mis pinzas de punta plana voy a aplanar y me queda así, ahí. Si me ven que tengo un pedazo es porque acuérdense que yo corto mi alambre para moverlo más fácil, pero tú lo puedes trabajar directo desde el rollo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar de nuevo mis pinzas a una altura no muy separada, ahí se ve, vean, no está muy separada. Y le voy a dar una vuelta, esperenme es que se ve borrosón, creo que estoy muy cerca, ahí se vio mejor, creo yo. Y le voy a dar una vuelta para hacer una segunda argolla. Si ustedes ven que se les pega mucho como a mí aquí, si ven aquí que están pegadas, jalen un poquito para separar, ¿ok? Y tenemos una tercera argolla, aquí vamos a aplanar, no eran esas, pero aquí se me hizo rara mi argolla. A ver, déjenme, vamos a repararla jalando y estirando bien mi alambre. Espérenme, es que aquí, ahí está, ahí está, ya me quedó más recto. Y vamos a hacer, voy a moverme otra vez, una tercera argolla igual como hicimos la anterior, un poquito separada de la otra. Y hacemos nuestra argolla. Tensamos bien, ahí se me torció un poquito, no importa porque con mis pinzas la arreglo. ¿Ok? Entonces aquí, también así, voy a aplanar. Aquí sí tienen las de silicón, les funcionan bien, son buena opción para usar. Una vez que tenemos así las tres argollas, voy a colocar mi pinza aquí pegadita a la argolla anterior. Así, con mi punta que usé, la más delgada, hacia arriba porque aquí le voy a dar un pequeño doblez. Para que me quede algo así. Y de este lado vamos a hacer lo mismo. La pego aquí en la argolla y hago un doblez hacia el otro lado. Nos tiene que quedar algo así. Aquí ya voy a cortar mi alambre. De hecho aquí creo que es mucho todavía el que me está quedando, pero pues mejor que nos sobre a que nos falte, ¿no? Vean, se acuerdan que habíamos dejado ocho. Aquí todavía me están quedando unos cuatro y medio. Entonces puede ser tal vez unos cinco centímetros para que no desperdicie. Ok, aquí también voy a aplanar con mis pinzas de este modo para que me quede así. Una vez que ya hicimos esto, voy a colocar mis pinzas aquí en el centro y voy a pasar una de las puntas. Espero que se vea ahí bien, que estoy muy cerca. Creo que ahí se ve bien. Esta punta la voy a hacer hacia arriba para hacer lo que es la argollita. En otras palabras, lo que quiero hacer es una argolla, ¿ok? Nada más que aquí no quiero jalar porque puedo deformar esta parte de abajo. Entonces con mis pinzas le voy a dar la vuelta para formar la argolla. Espérenme ahí. Ah, es que no veo... Ahí está, ya. Vean, nos queda algo así. Se torció un poquito, la enderezco. Y ahí todavía me está quedando un... Una puntita, pero todavía no la voy a cortar para que si necesito ajustarla tenga un poquito de margen. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. O sea, lo pongo aquí. Y la punta la pongo aquí sobre la punta más delgada, que es la que yo estoy usando. Pero recuerda que tú aquí, el tamaño de las argollas va a depender mucho de, pues, del tamaño que tú quieras hacer tu terminal. ¿Ok? Me cuesta un poquito de trabajo porque como no alcanzo a ver, tengo la cámara de frente. No alcanzo a ver, entonces no sé si me está quedando bien. Ahí está. Ahí está. Aquí todavía voy a hacer un poquito de forma. Ahí está. Ahí está, ya me quedo. Vean. Nos quedan dos argollas. Una de este lado y una de este lado. Ahí se ven las dos. Y ahora sí, como me quedaron bien en el tamaño, voy a cortar el excedente de alambre. Y las voy a presionar para que queden bien cerradas y no vayan a lastimar la piel. Ok, esta creo que se me pasó el corte. Creo que sí se pasó. No veo. No, no se pasó. Estaba mal. Estaba viendo mal. Ok. Y nos queda algo así. Entonces aquí podemos presionar un poquito para cerrarla. Y vean, así nos queda. Incluso aquí también podemos hacer un pequeño doble. muy pequeñito. Muy pequeñito. Para cerrarla. Y así nos queda nuestra terminal. Vamos a hacer la otra. La voy a hacer un poquito más rápido. Tomamos nuestra pinza, digo, nuestro alambre. Acuérdense, hace rato hicimos ocho, pero nos sobró mucho. Vamos a dejarlo en cinco y medio. Y aquí, con la más delgada, voy a hacer una argolla. Aquí el secreto es que esta parte nos quede recta. En esta me quedó un poquito como deforme de aquí. Entonces voy a procurar que esta parte quede más recta. Ok. Esa es una. Vamos a hacer la otra. Un poquito separada, acuérdense. Y jalamos. Ahí está la otra. Aplanamos. Para que no se nos tuerza. Ahí está. Vamos a ver, creo que quedó un poquito separada. No, miren, está bien. Sí me da el tamaño. Y vamos a hacer una última. Así. Aquí se quedó un poquito pegada, entonces nada más lo jalo. Ahí está. Son tres argollas las que tenemos que hacer. Ahora aquí pegado, doblo una punta hacia un lado. O para que quede más claro del lado derecho, lo doblo hacia el lado izquierdo. Ahí está. Ahí está. Y del lado izquierdo. Espérenme. No va al revés. Iría así. Va para el lado derecho. Una vez que ya los doblamos, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestra argolla central. Aquí mido la mitad, aquí mido la mitad y en esta ocasión no lo corté, para que me sea más fácil hacer la argollita. Ahí está. Ahí está. Y lo mismo voy a hacer con el otro lado. Vean, con cinco y medio centímetros nos alcanzó muy bien para hacer la argolla. Y todavía nos va a quedar un buen tramo. Entonces, pues ahora sí que ustedes ahí le van tanteando. Para checar, pues el tamaño que mejor les convenga. ¿Ok? Entonces aquí voy a cortar el excedente. Pero espérenme que estoy cortando otra cosa que no es. No veo, espérenme. Espérenme, espérenme. Ahí está ya. Ya, es que estaba cortando otra cosa. Abajo. Y aquí también. Ahí está. Ahí está. Y a plano. Para que queden bien las argollas. Igual aquí podemos bajar un poquito. Aquí también un pequeño doblez. O presionamos. Nada más aquí tengan cuidado de hacer eso porque miren. Se deslapan las. O sea, como que ya no coinciden. Entonces aquí nada más. Pues acomodenlo y hagan que coincidan. Miren, aquí no sé qué pasó. ¿Por qué se me abrió? No tengo idea. Pero vamos a cerrarlo. No hay problema. Ahí está. Ya queda. Más asegúrense que las puntas queden bien aplanadas. Para que no vayan a lastigar. Y listo. Ya nos quedan nuestras terminales. Y si todavía tienen duda de cómo se usan estas terminales. Miren, aquí les tengo un ejemplo. Vean, hice una pulsera de tres, bueno, de tres líneas de engarce. Y las terminales son las que nos ayudan a que se mantengan así separaditos. Aquí nada más hay que tener cuidado con los engarces porque llegan a torcer. Entonces nada más fíjense bien ahí. Pero miren, así es como queda. Ya nada más se ponen pues unos ochos o un cristal. O incluso pues hacer más engarces para que cierre más. Y así es como queda nuestra terminal. Vean, se ven bastante, bastante bien. Incluso aquí ustedes si quieren pueden rellenar a esta parte con cristales. Tal vez se le puede poner una tira de cristal. O también se le puede rellenar con puro alambre 28. Y también se vería bastante lindo. Y vean, nos ayuda a mantener los cristales así separaditos. Entonces aquí, miren, aquí también se me tuerce porque los engarces son los que se tuercen. Vean, por ejemplo aquí. Ahí está. Así queda la pulsera, vean. Con la terminal se ve bastante, bastante bien. Y también, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo así. Si quitamos a esta parte. Y ponemos aquí arriba un gancho. Ya tenemos unos aretitos, ya vieron. Con pues cristales colgando. O también pueden hacer el engarce de aquí, de abajo. El de hasta abajo o el de hasta la orilla. Lo pueden hacer más largo. Y los del medio más cortitos. Para que también pueda quedar. Aquí obviamente no se ve bien porque pues todos miden lo mismo. Pero también nos sirve para poder hacer un collar. Aquí ya le ponen cadena. Y queda listo el collar. Y pues bueno, este Tutto Express ya llega hasta aquí. Espero que estas terminales hayan sido de tu agrado. Y también que te sean de mucha, mucha utilidad. Ya que a veces pues buscamos. O más bien estamos haciendo proyectos que requieren cierto tipo de terminales. Y a veces pues no las encontramos. Entonces que mejor que hacerlas nosotras mismas. Y pues ahora sí que acoplarlas a nuestras necesidades. Recuerda que aquí las argollas pues les puedes todavía poner más. Puedes poner cinco. Puedes poner cuatro o seis. Las que tú quieras puedes poner. O incluso se me ocurre que también por ejemplo para las pulseras de telar. Se pueden hacerlas así sin argollas. Y ya buscar la manera de coser la pulsera a la terminal. Entonces pues bueno, ahí ya está una idea. Ahora sí que ya depende de ti cómo la apliques. Cómo te dé pues tu imaginación para usarla. De verdad espero que te sea de mucha utilidad. Y pues bueno, yo ya me despido. Antes de despedirme te invito a que si no te has suscrito al canal lo hagas. Actives la campanita de notificaciones. Y agradecer mucho a todas las personas que se quedan hasta el final de los videos. Para verlos y también para hacer un bonito comentario. Muchísimas gracias. Son de mucha, mucha ayuda. Ahora sí, ya me despido. Mi nombre es Polina Merlos o Misapao. Y nos vemos en el siguiente Tutu Express. Bye. Bye.